Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Susia Iglesias y con permiso del tribunal daré comienzo a la lectura de mi trabajo de fin de carrera denominado Efectos de la punción seca en el músculo infraspinoso del hombro lanzador de jugadoras de balonmano. Para empezar, me gustaría hacer granica pie en la musculatura rotadora del hombro debido a que su buen funcionamiento es muy importante para el hombro lanzador. Como rotadores internos tenemos el pectoral mayor, el subescapular, el redondo mayor y el dorsal ancho. Y como rotadores externos tendríamos el infraspinoso principalmente ayudado por el redondo menor y el deltoidos posterior. Me gustaría también hablaros de la biomecánica de lanzamiento que consta de cuatro fases. La primera, que es la fase de impulso con una abducción, una rotación externa y una retropulsión del hombro sin mucho trabajo de la musculatura. Luego estaría el armado de brazo donde se produce una rotación externa completa que estaría limitada por los rotadores internos. Sería un 80% del lanzamiento en balonmano. El disparo, que es la fase más propulsiva, que sería solo del 2% del lanzamiento y en el que los rotadores internos estarían trabajando en gran medida. Luego tendríamos la deceleración, muy importante porque en este caso los rotadores externos estarían en una fase excéntrica, el cual lo hace muy vulnerable sobre todo al manguito rotador. Acerca de la punción seca, Streambroke y Travel fueron quienes hipotecizaron que la punción seca era muy importante para el tratamiento del síndrome miofascial. La punción seca seca se trata de la introducción de una aguja en un punto gatillo, de introducirla y sacarla, que produce un estúmulo mecánico y así una respuesta espasmo local. Travel definió punto gatillo como un foco de hiperrehabitabilidad en una banda tensa que podía producir hiperalgesia y algún trastorno motor. Como justificación de por qué elegí este tema, los jugadores de balonmano presentan una alta demanda en el hombro. En estudios como el de Almeida y Coles vieron que en deportistas que tenían un lanzamiento por encima de la cabeza, se producía un déficit de rotación interna, por otro lado un aumento de la rotación externa, un déficit en la fuerza en rotación externa y un aumento de la rotación interna. Esta falta de sinergia entre rotadores internos e externos expone mucho al manguito rotador, lo que lo hace muy vulnerable a padecer lesiones. Además, esta sobrecarga por la sobreutilización del hombro hace que aparezcan puntos gatillos. Por ejemplo, en el estudio de Brom decía que la mayor parte del dolor que se producía en el hombro, un 77%, era producido por puntos gatillos en el infraspinoso. Por ello, elegimos este músculo. Como objetivo principal teníamos comprobar los efectos de la punción seca en el músculo infraspinoso del hombro lanzador de jugadores de balonmano. Como objetivos secundarios nos propusimos el rango de movimiento, la fuerza, la funcionabilidad y la durabilidad de los cambios. Sobre la hipótesis que nos planteamos fue, a la pregunta, ¿qué efectos tiene la función seca en el infraspinoso de jugadores de balonmano? ¿Mejora su rango de movimiento? ¿Mejora su fuerza? ¿Su funcionabilidad? La respuesta que tuvimos es que no solo hay cambios, sino que también se mejora el déficit de rotación interna y la funcionabilidad. Como hipótesis nula es que no había ningún tipo de cambio y como hipótesis alternativa es que sí que había algún cambio en la funcionabilidad, rango de movimiento y en la fuerza. Nuestro diseño fue un ensayo clínico experimental de casos y controles a doble ciego, en el que estarían cegados el fisioterapeuta que realizó la intervención, que era un fisioterapeuta colegiado, y el estadístico. Subjetos de estudio fueron jugadoras de balonmano cederadas en la Liga Madrileña en la actualidad. Criterios de inclusión que propusimos fue que mínimamente tuvieran una práctica deportiva de tres años, que tuvieran cuatro horas de entrenamiento semanales contando la hora de partido, mayores de edad y además propusimos que tuvieran un mínimo de grados de déficit de rotación interna y de aumento de rotación externa, que según Almeida y Coles lo propusimos, hicimos una media entre sus estudios y lo propusimos de diez grados. Como criterios de exclusión pusimos cirugías en hombro, dislocaciones, radiculopatías cervicales, fibromialjas, miedo a las agujas, por supuesto, embarazos, etc. Nuestras variables de estudio, las variables independientes fueron el género, la edad, la estatura, el número de horas de práctica deportiva, número de años jugando y el dolor que presentaban antes de la punción. Como avaraliables dependientes teníamos el rango de movimiento, la fuerza, la funcionalidad, el umbral de dolor por presión y la intensidad de dolor. Todos ellos serían medidos prepunción, pospunción y a las 48 horas. El material que utilizamos para la realización de punción seca fue una aguja de acupuntura con una vía. Para medir el rango de movimiento utilizamos una aplicación, la Gate My Room, que según Patricia Milani decía que no había gran realidad para el miembro superior, sobre todo en rotaciones, respecto a la agonometría convencional. Para la fuerza utilizamos un dinamómetro de mano. Para medir el umbral de dolor por presión, un algómetro. Para la funcionabilidad, la escala DAS en versión española, que se trata de medir la funcionabilidad en codo, hombro y mano en calidad de vida, durante la vida, a lo largo del día. Y para el dolor, la intensidad de dolor, utilizamos la escala, la lógica visual, escala EVA. Los resultados que obtuvimos, como resultados descriptivos, no había una gran diferencia entre ellos, sin decir que empezamos con 13 jugadoras y una vez aplicados los criterios de inclusión y exclusión, nos quedamos solo con 10. Una de ellas fue excluida porque tenía una cirugía de hombro, otra miedo a las agujas y otra no contaba con un déficit de rotación interna de un 10%. Me gustaría hacer granica a pie en el dolor de hombro, dado que vamos a hacer una comparación entre las jugadoras que sí tenían dolor antes de la prepunción y las que no tenían dolor. Contábamos con 6 jugadoras que sí lo tenían y 4 jugadoras que no tenían dolor. Como resultados fundamentales, en el rango de movimiento en rotación interna nos dio que, pospunción, el rango de movimiento en rotación interna empeoraba. Sin embargo, sí que es verdad que a las 48 horas se vio una mejora en la rotación interna en las jugadoras que no presentaban dolor. Esto todo sin datos estadísticamente significativos. Sin embargo, en la rotación externa sí que obtuvimos rangos estadísticamente significativos de que disminuía la rotación interna a las 48 horas en ambos grupos. En la dinamometría, en la rotación interna, en todos los grupos disminuía la fuerza, tanto en 48 horas como pospunción. Sin embargo, en la dinamometría de rotación externa, veíamos como sí aumentaba la fuerza en ambos grupos a las 48 horas. Respecto a la algometría, sí que vimos que aumentaba la algometría, disminuía el umbral de dolor por presión. Sí que mejoraba, sobre todo a las 48 horas. Sin embargo, con dolor sí que empeoraba mucho tras la punción. Respecto a la escala EVA, vimos como tras la punción, el pico de dolor aumentaba. Sin embargo, a las 48 horas disminuía en gran medida. La discusión nos basamos. Almeida, Coles y Tonin llegaron a la conclusión, todos ellos, de que los jugadores de balonmanos sí presentaban un déficit de rotación interna y un aumento de rotación externa en el hombro lanzarón, lo que concordó con nuestro estudio también. Luego también tuvimos a CIE y a Samuel Palline, quienes aplicaron punción seca en el músculo infraspinoso y llegaron a la conclusión de que la rotación interna sí que mejoraba, de que el umbral por presión disminuía y además el dolor, la intensidad del dolor también disminuía. Lo cual sí que también concluía más o menos con los resultados de nuestro estudio. Voy a pasar a leer las conclusiones. En conclusión, el presente ensayo reveló que la punción seca en el músculo infraspinoso del hombro lanzador en jugadoras de balonmanos sanas, presenta datos favorables en la mejora de la rotación interna del grupo con no dolor previo y fuerza en rotación externa de toda la muestra. Asimismo, se observa también una disminución del umbral por presión y del dolor en el hombro, sin cambios relevantes en la funcionalidad. Por el contrario, la fuerza en rotación interna se ve realmente disminuida. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a disposición del tribunal para que irradicen las preguntas. Muy bien. Gracias. Damos la palabra a don Jaime Salón. Gracias. O sea, es un tema que es mi tema, entonces, guay, me gusta. Pero lo que más me ha gustado de todo, independientemente del tema, trabajo, ta, 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 es cómo lo has comunicado. Me ha gustado mucho la forma de hacerlo, la forma de expresarte, la seguridad en lo que lo tenías, me ha gustado mucho. Entonces, enhorabuena, porque también es un reto para vosotros, es poner delante tanta gente. Enhorabuena. Gracias. Respecto al trabajo, pues, decirte que solo te podría poner un pequeño pero. Y es que... pero es un pero grande. En la lectura de tu trabajo, de repente te encuentras que la muestra tiene dolor o no. De repente. Y entonces, se nos cae. Se nos cae. Si lo... me engañas y me dices, no, 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 voy a ver cómo cambia. Si tienen o no tienen dolor. Yo me lo creo. Pero de repente me lo encuentro. Y entonces, todo el constructo del estudio se nos cae. Se nos cae. ¿Vale? Hay pequeños detalles que podemos luego matizar, mejor, peor, ¿vale? Pero es que eso es... ahí lo tenemos que focalizar. ¿Vale? Entonces, para la siguiente gala, nos engañas y me dices, no, no, yo voy a mirar dolor y sin dolor. Yo me lo creo y listo. ¿Vale? Vale. Luego, a nivel metodológico, cuando dices que mide la algometría, no he encontrado el punto donde has medido la algometría, o sea, has mirado varios puntos. Sí, pero lo primero que hice fue buscar una banda tensa en el músculo infraspinoso y ahí me di el punto de más dolor, más o menos, que me decía la paciente. Lo marqué con una X y ahí sería donde realizaríamos la algometría y también la punción seca, en el mismo punto. Eso es otro error. Porque tienes que medir siempre el mismo punto. Si tú mides el punto de dolor, donde tú vas a hacer la punción, donde vas a hacer la intervención, es variable en el área del músculo. Hay estudios que te delimitan zonas más hipersensibles o menos en diferentes músculos y en el infraspinoso, precisamente, hay un estudio del 2013 de gay colaboradores que habla de ello, ¿vale? De zonas más hipersensibles. Entonces, ahí tendríamos que haberlo delimitado mejor, ¿vale? Otra de las cosas que tendríamos que haber o que hubiese sido positiva, aparte de la función y todas las variables que has medido, que son todas muy buenas, es medirlos el efecto real a nivel sistema nervioso central, ¿vale? Y entonces, ahí hubiésemos puesto la guinda, no del sobresaliente, sino de la matrícula, ¿vale? Vale. Te hago una pregunta. Vale. ¿Cuánto de relevante piensas que puede ser la técnica de punción seca en el ámbito deportivo y cuándo estimas que sería oportuno realizarla? Lo que yo quería comprobar es que, por ejemplo, el balonmano, que es un deporte minoritario, casi ningún club cuenta ni con un fisioterapeuta ni con un experto en educación física. Y sí que es verdad que tú llegas con tu dolor de hombro después del entrenamiento, mañana tienes que seguir entrenando. Lo más ergonómico para el fisioterapeuta que tiene diez minutos para estar contigo es pincharte durante un minuto, dos y para tu casa. Entonces, yo creo que sería súper importante el hecho de concienciarnos, sobre todo en deportes minoritarios, de hacer un protocolo, un buen protocolo de tratamiento para el hombro. O sea, creo que con un protocolo bueno de entrenamiento para el hombro, tanto en pretemporada como durante toda la temporada, se erradicarían muchísimo los problemas que tenemos en el balonmano. Yo es que juego a balonmano. Erradicaríamos totalmente los problemas que tenemos de hombros. Que es día, semana tras semana, una compañera de equipo se está quejando del hombro. Entonces, sí creo que compaginando la punción seca, pero siempre sin olvidarnos del protocolo, funcionaría muy bien. Y que hubiera un periodo de descanso. No creo que realizar punción seca hoy y mañana esa jugadora está haciendo gimnasio o ya entrenando, no creo que haya unos cambios tan relevantes como para que esa jugadora, su dolor, que es lo que más le importa, sea erradicado. A ti. Bueno, damos la palabra a doña Marta González. Hola, Uxía. Hola. No sé si eres de Galicia también, como yo. Lo que pasa es que yo tengo más acento. Yo creo. Te felicito por el buen trabajo que has expuesto hoy aquí. Creo que se nota que haces balonmano por tu motivación y tu alegría presentando el trabajo. Y entonces creo que eso es lo que ha hecho que hoy hagas esta presentación. Al igual que también te felicito por el documento y también estoy de acuerdo otra vez con el doctor Jaime en que de repente nos encontramos con el grupo Dolor y Sin Dolor. Porque, claro, cuando tú describes la metodología del trabajo, dices que es un ensayo clínico de casos y controles. Y yo iba leyendo y no encontraba cuáles eran los casos y cuáles eran los controles. Entonces, eso es súper importante. Al igual que les he dicho anteriormente a tus compañeros, Chema y Marta, que la tabla 1 en un trabajo es la parte más importante, es la que te da la idea de cómo es tu muestra, principalmente. Entonces, eso por un lado. Y peros. Peros no les saco muchos trabajos. Perdón, muchos peros. Me parece que está muy bien para el tipo de estudios a los que podéis acceder como estudiantes de fin de grado. Y mi pregunta es la siguiente, porque esto no me ha quedado claro. Yo no vengo del campo de la fisioterapia, entonces no lo sé. ¿Una sesión sola de punción seca después de un entrenamiento o antes, me da igual, mejora en general todos estos problemas que hablas de rotación externa e interna o lesiones del músculo infraspinoso o supraespinoso? Sin duda, yo propondría que eso es uno de mis sesgos, porque yo quería haberlo hecho a 15 días haciendo dos intervenciones, dos, tres intervenciones. Por problema de tiempo, etcétera, no pudo ser así. Y sí que considero que un tratamiento de un punción seca un día en un músculo, tan solo realizando punción seca, no creo que vaya a tener grandes cambios en… Bueno, como mostramos, volvía todo al principio, los resultados, no creo que tenga grandes cambios para un músculo o para el jugador. Vale, y última pregunta. ¿Qué tipo de efectos secundarios puede tener punción seca mal aplicada, por ejemplo? Dolor, sobre todo, pospunción. Bueno, si pinchas mal, obviamente, nervios, etcétera, al momento aparece una epiralgesia increíble. Y muy importante, por favor, no os olvidéis después de la punción seca hacer ejercicios excéntricos del músculo, que muchos no lo hacemos por prisa y creo que es súper importante a la hora de cicatrizar, volver a cicatrizar bien, porque siempre queda una heridita. Y, además, cuando realizas una punción seca, estás rompiendo, por así decirlo, lo que es el músculo. Hay que tener en cuenta que ese músculo luego tiene que cicatrizarse. Creo que esa podría ser otro de los hechos. Perfecto. Muchas gracias. Nada. Bueno, damos la palabra a don Fernando González. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo estoy de acuerdo con Jaime en que eres muy buena comunicadora, lo has hecho muy bien y has expuesto todo muy claramente, se te ve muy suelta hablando y eso es un punto a favor. Y también estoy de acuerdo con Marta en el sentido de que cuando hacéis algo, cuando escogéis un tema, no solo que sea relevante desde el punto de vista de la investigación, sino que os pille de cerca, pues tenéis más probabilidades de cogerlo con más entusiasmo y de alguna manera eso se nota, tanto en todos los trabajos, pero especialmente quizás en este que es un poco más específico de un deporte, como nos queda otro también que está en relación al tenis, que van los dos por ahí, los dos que nos quedan. Y ese es otro punto que yo aconsejaría al resto de los que están aquí, que la medida en la que podáis, antes cuando comentaba uno de vosotros lo de pensar el tema, hay muchos temas, fisioterapia es un campo todavía muy por desarrollar y seguro que podéis encontrar algo que esté en relación con algo que os pille cerca, algo que os guste o algo con lo que tengáis más afinidad y de lo que partáis de una base, sea porque lo hacéis en vuestro día a día, sea porque os gusta, sea porque, en fin, yo creo que eso es algo muy importante y a tener en cuenta de cara a escoger un trabajo fin de grado. Lo que destacaría de tu trabajo, desde el punto de vista de la metodología y también para destacarles al resto, es que yo creo que está muy bien justificado, es importante justificar bien todos los trabajos y desde ese punto de vista el tuyo está muy bien justificado. Dices incluso las limitaciones, que hay poca literatura específica sobre la biomecánica que implica el lanzamiento de balón mano, que eso en realidad no es una limitación, podría ser incluso un punto a favor o te podría dar una idea en un futuro meterte por un campo en el que ves que hay poco o ves que en ese punto específico del que tú puedes dominar o aportar algo más hay poco hecho. Yo creo que eso es algo a tener en cuenta. Más cosas. Otra cosa que está muy bien es que en la inclusión tomaste, en los criterios de inclusión, rangos de movilidad partiendo de referencias de artículos, que eso es otra cosa que también quiero comentar de cara al resto, que siempre que tomáis, si se puede, siempre que tengáis un protocolo o toméis unos valores, es importante que no los toméis porque coincida, sino porque por algún motivo hay algún protocolo previo al vuestro, que seguro que alguien ha hecho y seguro que tiene un sentido. Y bueno, pues desde ese punto de vista eso es importante también. Los datos que obtienes, pues al final tienes datos curiosos y posiblemente, bueno, pues condicionados porque cuando se tienen muestras bajas en trabajos fin de grado, es lógico que la precisión de los resultados, que no la validez, son cosas distintas. Es lógico que la precisión, pues bueno, haga que nos puedan variar un poco más las cosas. Y otra cosa que salió ahora y que quiero comentar. Cuando describes doble ciego, describes, que esto es una cosa que parece una tontería y es súper importante, describes quién está cegado, que son fisioterapeuta y estadístico. Y eso es una cosa muy importante. Los estudios tradicionalmente en fisioterapia y en campos de ciencias de la salud no se especifican muchas veces y se deja como que todo el mundo universalmente entiende lo que es un doble ciego o un simple ciego, un triple ciego y no. Bueno, se han hecho revisiones sistemáticas en las que se pone de manifiesto que hay muchos trabajos doble ciego que tienen una interpretación de qué dos personas están cegadas, posiblemente porque hay distintos, muchas veces hay más de dos y tres personas, sobre todo los ensayos clínicos, quién aleatoriza, quién no, bueno. Y en otros el significado de doble ciego era totalmente otro y eso hace que al final esos trabajos no sean comparables entre sí. Eso es que ya me estoy pasando, ¿no? Como en los... Y bueno, pues eso, me parece importante en el doble ciego que es algo muy sencillo, que no cuesta nada describir qué dos personas están cegadas porque al final es algo que muchas veces no se hace y que es importante. Mi pregunta, y acabo ya. Tienes cinco variables dependientes que has escogido y a mí me gustaría saber, de cara a este estudio, de cara a futuros estudios, entre el rango de movilidad, fuerza, funcionalidad, umbral del dolor, intensidad del dolor, ¿cuál considerarías más importante o si pondrías alguna por encima de otra de cara a hacer una... bueno, un estudio distinto o de cara a este mismo? ¿Cuál consideras tú? Yo personalmente la fuerza, porque que haya tanta mala... o sea, que haya tanta diferencia entre un rotador interno como externo, al final nos lleva a tener un montón de patologías asociadas. Mis jugadoras de balón mano seguramente tiran dolor, porque a ellas lo que les interesa es que a ellas les deje de doler el hombro. Entonces, yo me quedaría con fuerza, sin duda. Gracias. Nada. Muy bien. Bueno, Sia, ahora me toca a mí hacerte una pregunta a Humanidades. Bueno, más que preguntarte, me gustaría que recordases. Sobre todo, Ani María, sabemos que en esta casa, el sello de esta casa es la acción social que todos hacéis. Aquí hay muchos de segundo que han empezado las prácticas o están en ello. ¿Tienes recuerdos de las prácticas sociales de segundo? Algo como para que nos contases y animase un poquito a tus compañeros. Bueno, yo recuerdo, como le habrá pasado a la mayoría, que dije, Dios, ahora unas prácticas sociales, a ver qué hago. Y me tocó en un centro chiquitito del barrio del Pilar, en el que ayudaba a niños con sus deberes. No tenía nada que ver con la fisioterapia ni con lo que a mí me entusiasmaba. Pero sí que es verdad que lunes tras lunes, los niños preguntaban por ti, si llegabas cinco minutos tarde, ¿y dónde está Uxía? Y yo quiero que me ayude Uxía, y yo quiero que no sé qué. Entonces, yo creo que al final, ya no solo los niños, sino también las familias, que nos daban las gracias en todo el momento, te enriquece de una manera que no sois conscientes, pero a la larga os va a gustar. Cogerlo con ganas, que ya sé que no lo vais a hacer, pero cogerlo con muchas ganas y aprovecharlas. Muy bien, gracias.